Sedona, Estados Unidos, 1 de mayo, de 1998, tarde. Maharaj. ¿Sí? ¿Preguntas? Interlocutor. Puesto que se le puede preguntar cien veces, hoy surge otra vez esta pregunta sobre el libre albedrío, y trataré de hacerla tan concisa como sea posible. Es mi percepción, que no hay ningún libre albedrío, que nosotros solo percibimos el libre albedrío, que nosotros pensamos que tenemos libre albedrío. Parece que ha habido alguna discusión sobre este punto, y tengo curiosidad. ¿Qué tiene que decir usted, sobre eso? Maharaj. Está bien. Libre albedrío. ¿Hay libre albedrío, o no, usted quiere decir eso, no? Interlocutor. Sí, ¿cuál es su opinión? Maharaj. ¿Cómo lo siento yo? Interlocutor. Sí, ¿cómo lo siente usted? Maharaj. Sí, muy bien. Yo no puedo seguir su pronunciación. Así pues, tengo que preguntarles, nada más. Interlocutor. Correcto. Maharaj. En este mundo, todos han recibido un libre albedrío. Como las gentes no comprenden, entonces dicen, piensan más bien, que no hay libre albedrío, debido a que piensan, que son solo un cuerpo, o un, nombre. El cuerpo no tiene libre albedrío, es un cuerpo muerto. En este momento, es también un cuerpo muerto. El poder está conectado. Así pues, el cuerpo habla, pero el cuerpo no tiene libre albedrío. La mente no tiene tampoco libre albedrío. Hay muchas esclavitudes de la mente, soy católico, soy fulano, soy hindú. Nadie quiere cambiar su religión, pero ella, la mente, es la religión del cuerpo. Cuando usted no es el cuerpo, ¿qué problema de religión hay entonces, eh? Así pues, nadie se conoce a sí mismo, debido a la ignorancia dada por los padres. La madre le da a usted el nacimiento, y eso es también ignorancia. ¿Tiene usted algún libre albedrío cuando recibe el nacimiento? ¿Tiene alguien libre albedrío cuando recibe el nacimiento? No. El nacimiento no tiene libre albedrío. Todo el mundo quiere ser rey, pero todos no pueden ser rey. Así pues, en este mundo no hay libre albedrío, debido a que usted toma el mundo como verdadero. Cuando usted toma el mundo como no verdadero, entonces la cuestión del libre albedrío no surge. La cuestión del libre albedrío no surge para el que comprende que nada es verdadero. El que dice la verdad, siempre dirá la misma cosa, ¿no? Suponga que alguien pregunta, ¿ha cometido usted un robo? No, yo no he cometido un robo. Si usted pregunta cien veces, él dirá lo mismo. Pero el que dice una mentira, tendrá que decir muchas mentiras después. Todas sus respuestas se contradicen entre sí, debido a que él tiene que inventar una historia entera. Cuando usted dice una mentira, ello deviene una historia, ¿no? Así pues, el que comprende que esto no es verdadero, entonces tiene el libre albedrío. ¿Quién comprende? El poder en él, es eso, comprender, haber comprendido. La mente acepta entonces. Si él siente que ha comprendido, entonces él es un rey de reyes, así se lo digo. Si usted comprende la realidad, entonces, ¿qué deviene usted? Por mi orden, el creador ha creado el mundo, usted habla de esta manera. Es por mi orden, que el creador ha creado el mundo. Eso debe ser el poder, ¿no? Uno debe tener el poder de decir eso. Si el rey le llama, usted corre al momento a su encuentro. Sin embargo, la persona que comprende, dice, ¿por qué debo ir? ¿Usted hace estas preguntas primero, para qué me quiere? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué debo ir a él? La persona que comprende, dirá estas tres cosas primero, debido a que no quiere nada de él. Él puede ser un rey, él puede ser un dios. Si Dios le llama a usted, diga, no tengo tiempo. Si usted es una persona realizada, dirá eso. Pongamos que usted es un hombre de negocios. Si hay alguien a quien no quiere, y él, le hace una llamada, usted dice, oh. Lo siento, estoy muy ocupado. Usted no irá, usted no va, pero dice, oh. Estoy muy ocupado, lo siento, ¿por qué dice usted eso? Él puede ser su cliente también, en alguna ocasión, usted puede haber recibido algo de él. La persona realizada dirá, yo no tengo nada que hacer, pero, ¿por qué debo ir, y ver al rey? Entonces viene el libre albedrío. En caso contrario, el libre albedrío no viene. Cuando usted dice, todos son iguales, entonces su albedrío es libre. Cuando usted dice, este es pobre, este es rico, toda esta discriminación de la mente le pone a usted en la esclavitud. Suponga que un hombre ha ganado 10 millones de dólares. Si viene, él cuidará donde se sienta. Las personas ricas cuidan bien donde se sientan. Pero si viene un pobre, él puede sentarse con el perro. ¿Usted no lleva la caja del dinero consigo, la tiene en su mente, no? Tengo mucho dinero en mi banco, ¿por qué debo inquietarme? Eso es el poder. Así pues, el que ha comprendido el poder, tiene libre albedrío. Él sabe, no hago nada. Así pues, él es correcto. ¿Cuándo viene el libre albedrío? Cuando usted no se inquieta nunca por nadie. Así pues, el libre albedrío viene a la mente del que comprende. Si usted se inquieta, no puede hablar de libre albedrío. Puede alguien, decir a, Dios, haz lo que quieras, no me inquieta, muéstrame al menos una persona que lo diga. Esa es la manera de comprender. El maestro da eso, usted es él. El maestro dice, comprenda, yo soy él. Entonces usted le dice, tú me has mostrado que soy él, ahora me atrevo a decir, puedes hacer lo que quieras, no me preocupa. Dígale al maestro, puedes hacer lo que quieras, no siento nada, ¿quién dirá esto, eh? En el Bhagavad Gita, está escrito, Krishna y Arjuna tenían que luchar, uno contra otro. Cuando un aspirante le dice esto al maestro, ambos son uno. Es muy difícil de comprender, muy sutil. El maestro le ha dicho que usted es la realidad final. Entonces usted se lo dice al maestro también. Esta es la valentía que se requiere en la mente. Él no deviene desleal. Él lo dice lleno de fe, yo soy la realidad ahora. Haz lo que quieras, no me inquieta. Tenga esa valentía en la mente. Mejor no le diga nada, después de todo, no es necesario. Es una opción muy fatigosa. El maestro sabe, él ha comprendido, ahora puede desafiarme. Pero no hay necesidad de ello, él sabe, es mí mismo. Uno debe tener fe en uno mismo, o en el maestro. Tener fe en el maestro es lo mejor de todo, lo más sencillo. Así pues, uno debe tener fe en el maestro, y eso es la cosa más simple. Uno sabe que, yo no sé nada. Él, el maestro, sabe. Solo eso. Entonces, usted es libre siempre. Las gentes preguntan muchas, muchas cosas. Ellos vienen, y preguntan por la fe real, y todas estas cosas. Yo digo, no sé nada. Adórele, y obtenga todo lo que usted quiere. Y esta es la vía más fácil. Todo esto es un trastorno, el mundo es un trastorno para las personas realizadas, y para las personas ignorantes también. Pero la persona realizada no se inquieta por los trastornos, él toma todo muy fácilmente. Cuando usted es el poder supremo, ¿por qué inquietarse? ¿Por qué sentir eso? Usted es el poder supremo, todo el mundo es el poder supremo. ¿Por qué? Porque no hay nadie excepto él en el mundo. Así pues, ¿quién tiene el libre albedrío? El que comprende, el que comprende tiene el libre albedrío. Cuando usted comprende, entonces todo el mundo es él. Así pues, si alguien habla, usted dice, usted tiene razón. Eso es el libre albedrío. Usted acepta. Si alguien dice, no, yo quiero hacer esto, la persona que comprende dice, hágalo, hágalo a su satisfacción. Él comprende, no. Así pues, ¿por qué debe inquietarse? El libre albedrío está siempre en la persona realizada. En caso contrario, ellos están en la esclavitud. ¿Qué libre albedrío tienen ellos, dígame? Si usted quiere hacer algo, usted puede ganar, o puede perder, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Así pues, yo voy y pregunto al maestro. El maestro es también una persona muy aguda, muy aguda, no sé nada, haga lo que quiera, dice. ¿El deseo de quién, ha de satisfacerse? ¿Y el deseo de quién, no ha de satisfacerse? Dígame. Al templo o a la iglesia, lo mismo va el ladrón que el multimillonario. El multimillonario dice, oh. Salva mi dinero. El ladrón dice, yo quiero tener un buen robo esta noche. Así pues, ¿quién tiene razón? Los dos, debido a que el ladrón tiene libre albedrío, y el multimillonario también tiene libre albedrío. ¿Los dos tienen libre albedrío, no? Así pues, ¿por qué debo yo interferir en eso? ¿Quién soy yo para interferir? ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Comprende usted lo que digo, eh? Cuando usted dice que todo el mundo es uno, entonces hay libre albedrío, libre albedrío para todos. Entonces, ¿quién soy yo para detenerle a usted? Así pues, el maestro no se inquieta si el aspirante le desafía. Ahora usted es el poder supremo, ¿no? Usted puede hacer lo que quiera. Yo estoy preparado para eso. Entonces, el libre albedrío viene a la mente. De otro modo, no. El libre albedrío es, todo el mundo es él. Eso es la prioridad en todos. Mi maestro está en todos, y dice, yo soy él. Eso no es ego, de lo por hecho. Es mi libre albedrío. Así pues, ¿qué significa libre albedrío? ¿Cuándo viene? Cuando comprende, usted recibe el libre albedrío. En caso contrario, usted está sujeto por muchas cosas, entonces no hay libre albedrío. Interlocutor. El libre albedrío viene de la mente. La idea. Maharaj. Le interrumpe, las ideas vienen de la mente. ¿De dónde viene el libre albedrío? De la realidad. Usted no permanece usted mismo, usted no existe. El cuerpo muerto no tiene libre albedrío, ¿no? Si usted le pone en la tumba, él no se inquieta, él está muerto. La persona realizada comprende, yo no existo. Así pues, él ha recibido el libre albedrío. Un cuerpo muerto no tiene libre albedrío, un cuerpo muerto reposa con todas las incomodidades, y no piensa nunca, yo estoy muerto, mi cuerpo será llevado, o, algo acontecerá. Él no se inquieta. Ahora contaré mi ejemplo. Mi hermano vivía con todos estos asuntos mundanos. Chateri, vino, y dijo, fulano ha muerto, debemos ir a la cremación. Cuando me enteré, pues yo no vivía con él, vivía aparte, le dije, ese hombre ha muerto, el pobre ha muerto. Él no irá al cielo, si no vas a su cremación. Él no irá al cielo, porque no vayas a su cremación. Mi hermano dijo, oh. ¿Qué estás diciendo? Muy bien, tú vas a todas partes, pero no vienes a esta. No dejes esto también. Si tú eres un santo, vendrás aunque él no vaya al cielo. Cuando nosotros muramos, alguien debe llevar nuestro cuerpo, y ellos harán todo. Esta es la costumbre, y nosotros tenemos que seguirla también. Yo le dije entonces, si muero, yo no me inquietaré por nadie. No hay nadie más en mi casa, ¿no? Así pues, echo el cerrojo y duermo, ¿eh? Si muero, después de dos o tres días, nuestros vecinos abrirán, me llevarán donde quieran, y me pondrán donde quieran. ¿Cómo hablas así? Dijo él, debido a que no comprende. Después de la muerte, ¿por qué tiene uno que inquietarse, eh? Usted va a la peluquería, y dice que le corten el pelo. El pelo cortado cae, ¿se inquieta usted por él? Risas. Usted dice, ahora está bien, yo no quería tener el pelo largo, ahora está mejor. Usted paga por eso, y no se inquieta. ¿Cuándo viene el libre albedrío? Cuando la comprensión viene, entonces el libre albedrío está ahí. Así pues, el libre albedrío es siempre para la persona realizada. En caso contrario, ellos están esclavizados. Incluso los santos, están esclavizados por los aspirantes. No se sientan esclavizados. En caso contrario, para satisfacerlos, oh. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer eso, ¿qué dirán ellos? ¿Por qué, eh? Mi maestro estaba jugando a las cartas y alguien le preguntó, ¿juega usted a las cartas con los aspirantes? Él dijo, yo no juego a las cartas, usted no sabe. En nuestra lengua maratí, a esto se le llama pata. Pata significa dirección. Discípulo de Maharaj. Pata significa cartas, y también dirección. Maharaj. Yo juego a las direcciones, ese es el significado. Mi maestro dijo algo así, yo doy a mis aspirantes todas sus direcciones. Así pues, juego con ellos. Yo les doy sus direcciones. Así pues, juego con ellos. Él lo dijo de esa manera. Pata significa dirección, ¿no? El que da la dirección. Usted dice, jugar a las cartas, usted juega con las cartas solo, mi maestro no juega con nadie. Yo lo diré de esa manera ahora. Así pues, su juego a las cartas no es malo, es libre albedrío. Suponga que usted es una persona mayor, y que coge algún juguete, y juega con él, ¿quién puede objetar, dígame? ¿Puede alguien objetarle a usted? Si usted es una persona rica, ellos pensarán, oh. Él es una persona rica, juntémonos con él, que algo habrá. Pero si usted es un pobre hombre, ellos dirán, él es una persona necia, juega con juguetes, ahora que es una persona mayor. Así pues, el que vende juguetes en la India, dice, el niño jugará, el padre jugará, y la madre jugará también con sus juguetes. ¿Me sigue usted? ¿Usted quiere jugar con su hijo, no? Así pues, el libre albedrío está ahí. Si usted comprende, el libre albedrío viene. En caso contrario, hay muchas esclavitudes, por todas partes. ¿Alguien quiere preguntar? Maharaj. Sí, un minuto. Maharaj. Las esclavitudes son muchas. Después de ser la cosa, ser algo o alguien o ego, también el que comprende, siente esclavitud, yo debo permanecer así, yo debo actuar según eso, todas estas insensateces. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo puede él, ser entonces de libre albedrío? En mi lugar, alguien vino y dijo, yo quiero ver a Sri Ranjid Maharaj. Yo le dije, mí mismo es él. Él se sorprendió mucho, Maharaj se ríe. Yo soy una persona simple, ¿no? Visto ropas simples. Así pues, sea simple. No haga espectáculo de usted mismo. Eso es ego. El ego no tiene libre albedrío. ¿De acuerdo? ¿Sí? Interlocutor. Yo estoy comprobando la comprensión, estoy comprobando el libre albedrío, estoy comprobando con usted. Si ayer yo era muy pobre, entonces no podía jugar con el dinero, debido a que era muy pobre. Yo no podía comprar una casa, yo no podía comprar un coche, yo era muy pobre. Yo no podía jugar con el dinero, yo no tenía ningún libre albedrío con el dinero, debido a que yo era muy pobre. ¿Comprende usted? Ayer yo era pobre, yo no tenía ningún libre albedrío con el dinero. Pero al día siguiente, yo soy muy rico, de modo que ahora puedo jugar con el dinero, puedo comprar un coche, puedo comprar una casa. ¿Ese es acaso, el tipo de lo que usted llama realización? ¿Puede usted jugar con la vida, debido a que usted sabe que todo es un sueño? Maharaj. ¿Habla de usted mismo, o de la persona realizada? Yo soy los dos, muchas risas. ¿Usted puede jugar, yo he comprendido su pregunta? ¿Usted no tiene dinero, no puede jugar con el dinero, usted es pobre, usted no puede jugar con el dinero. Mañana usted recibe dinero, y entonces puede jugar con el dinero. Haga lo que quiera, no hay mal en ello. Pero cuando el santo es pobre, él no siente nunca que, yo soy pobre. Y si deviene rico, él no piensa nunca que, yo soy rico. Hay dinero, nada más. ¿Cómo puede usted ser rico de dinero? Interlocutor. Justo. Maharaj. ¿Y cómo puede usted ser pobre de dinero? En la India se dice, uno puede hacer algo para ganar dinero. Nosotros tenemos, lo que vale, la suciedad de la mano. Así pues, el dinero no es nada sino la suciedad de la mano. ¿Usted puede quitar la suciedad, sin nada, no? Si hay alguna suciedad en la mano, usted puede quitar la suciedad de la mano muy fácilmente, no? Si la suciedad está aquí, en los ojos, usted no puede ver. Pero si está en la mano, usted ve, la suciedad está ahí. ¿Usted coge jabón y la lava, no? De la misma manera, el dinero es nada, es la suciedad de su mano. Así pues, si la persona realizada deviene pobre, no se inquieta. Y si es rico, no se inquieta. Lo que usted dice, es correcto, debido a que usted sabe, ayer yo era pobre, y hoy soy rico. Así pues, usted puede jugar con el dinero. Pero la persona realizada no juega con dinero, la persona realizada juega consigo mismo solo. Él dice que todos son míos, todos son mí mismo. Así pues, él no es nunca pobre, y nunca es rico tampoco, las dos cosas. Uno debe comprender eso. Voy a dar un ejemplo. Había un hombre cuyo nombre era Cachara. Cachara significa polvo. Cachara era un pobre hombre. Después de algún tiempo, hizo algún dinero, se casó y todo. Entonces las gentes empezaron a llamarle, oh. Hermano Cachara. Después de vino multimillonario, ¿y cómo le llamaban ellos? Señor Cachara. Entonces él dijo, dinero, estos son tus tres nombres, ellos no son míos. Yo no soy Cachara, yo no soy hermano Cachara, y yo no soy señor Cachara tampoco. Su dinero es el que recibe los nombres, rico, pobre, todos. Así pues, si usted es el director o el propietario de alguna compañía, ellos dicen, oh. Señor, lo siento, y todas esas cosas. En su sentido interno, ellos sienten que usted es la persona más sucia que conocen, pero como tienen que llenar su estómago, tienen que estar de acuerdo con usted. Así pues, a lo que es polvo, solo se le dan tres nombres. Usted no tiene ningún nombre, usted es él, él con mayúscula, no ella. Maharaj lo dice por la mujer que un día discutía porque Maharaj siempre lo llama él. Yo puedo decir ella también, no importa. Ella es él. Yo digo que ella significa madre. Madre significa, lo que produce el mundo. Así pues, es más fácil decirle él, nada más. Así pues, el dinero no es la cosa. Pobre o rico, es obra de la mente. Sea fuera de la mente. Entonces, usted puede ser pobre, pero se siente la persona más rica del mundo. Pero si usted se siente rico, dirá que yo soy la persona más pobre del mundo. Después de comprender, uno no se inquieta nunca por nada, uno se inquieta solo por la comprensión de la realidad, que es la realidad. ¿Sí? Interlocutor. Así pues, si el lunes un hombre piensa que él es el ego, la persona, y el martes él realiza que no hay ningún él, ni mundo, y que todo es ilusorio, entonces juega con el mundo. Maharaj. ¿Pregunta usted algo más? Interlocutor. Sí, un poco más. Me llama la atención que él juegue con el mundo, cuando no hay ningún mundo. Maharaj. Sí, cuando él comprende que esto es nada, ¿a quién combatir, dígame? El interlocutor se ríe. Maharaj. Cuando es nada, ¿a qué combatir? ¿Cómo puede usted combatir con el cielo? ¿Puede usted combatir con el cielo? Las palabras caen del cielo, ¿puede usted combatir con el cielo? No. De la misma manera, todos estos, son pensamientos, nada más. Las preguntas son muchas, buenas preguntas, yo no digo que no, para todos. Yo no digo que no nunca a nadie. Cuando usted no comprende, debe venir una pregunta. Si la pregunta no viene, entonces usted no comprende, yo puedo decir eso también. ¿Cómo puede usted comprender plenamente? Hay las dos maneras. Si uno no hace la pregunta, entonces es que comprende todo completamente. Pero debido a algunos pensamientos, oh. Si yo pregunto se verá mi ignorancia, y entonces las gentes se reirán. No se reirán. Así pues, yo siempre digo a todos, que debe haber una pregunta. Uno no debe sentir vergüenza, debido a que la mente es una pregunta. La mente misma es una pregunta para todos. Ayer, alguien dijo, la mente está aquí, señalando a la cabeza, la mente está aquí, señalando al estómago. Yo no estoy de acuerdo con eso, la mente está por todas partes, risas, ¿por qué decir aquí? Uno debe comprender esto, nada más. Si la comprensión viene, entonces deviene el libre albedrío real. En caso contrario, no hay ningún libre albedrío. El sol viene, y se va. La obscuridad siempre viene. ¿Puede usted detener eso, eh? La obscuridad viene, ¿puede detenerla alguien? ¿Por qué? Yo la he hecho, ella es mi elección. Si comprende, entonces usted dice, no, no se inquiete. Hay una historia, Maharaj comienza a contar una historia o una costumbre india, que no se entiende. Interlocutor. Espere, espere, yo no he comprendido. Alguien va a tocar la campana, y una persona muere, yo quiero comprender eso. Maharaj. Un minuto, usted puede hacer la pregunta si quiere. Lo que yo digo, suena en la noche, pero ella se opone a eso. ¿Qué le vamos a hacer? Así pues, uno debe tener el poder, debe querer hacer algo, y entonces uno puede hacerlo, ¿por qué no? Él es la criatura más pequeña, pero dice al maestro, que le dé la comprensión, yo soy él. Entonces, él dice con orgullo, yo soy él, ¿por qué debo inquietarme? Debido a que a usted se le da el poder, debe usar ese poder. Usted ha recibido el poder, pero lo usa sólo para el cuerpo, el cual es un cuerpo muerto. Un poder que se usa para el cuerpo muerto, ¿cuál es su utilidad? Use el poder para conocer la realidad, y eso es la comprensión. ¿Qué hace todo el mundo? Ellos ganan dinero, y lo ponen en el banco. Si quieren algo, lo usan, ¿no? Nadie usa nunca todo. Ellos dicen, oh. Mañana vendrá la estación gubiosa. Yo tengo que ser previsor, ¿no? La hormiga acumula azúcar, con ella, debido a que sabe que viene la estación gubiosa, y que no podrá salir. Así pues, las gentes también piensan que bien en los malos tiempos, yo tengo que guardar dinero en el banco. La persona realizada no se inquieta. Él dice, muy bien, no ha sido nunca mi dinero, ¿por qué debo guardarlo? Si el dinero viene, lo goza. La persona realizada, goza también, no se inquieta, ¿eh? Y cuando el dinero se va, la persona realizada no llora. Las dos cosas. Así pues, se requiere comprensión. Si la comprensión viene, entonces usted puede hacer todo. Lo que quiera que haga con esa comprensión, lo que usted hace es lo correcto. Delo por hecho. Todo el mundo debe decir, lo que él hace, es correcto. Todo el mundo va a la iglesia, y habla al Dios, ¿por qué mi hijo está malo, eh? ¿Qué he hecho yo de malo, para que mi hijo muera? ¿Por qué le matas? ¿Por qué, eh? El Dios no hace nada. El Dios no da la vida, él no da la muerte tampoco. Así pues, ¿por qué hablarle? Suponga que el médico ha matado a alguien, entonces usted puede preguntar al médico. El médico da la medicina, alguien muere, entonces ¿qué? Entonces usted puede preguntar al médico, ¿por qué le has matado? Oh. Debido a la mala suerte, él ha muerto. Pero usted no va nunca y le protesta a Dios, ¿por qué le has matado, eh? El Dios no hace nada, él siempre le culpa a usted, esto acontece, no pasa nada, ocurrió algún error, y él murió. Él tuvo fiebre y murió, o él tuvo un ataque al corazón y murió. Así pues, usted mismo es nada. Al Dios no le afecta nada. Él, le da la vida, y también la muerte. Él es por todas partes. Así pues, uno debe comprender de esta manera. Y si usted comprende, entonces pobre o rico, no queda nada. Todos estos son asuntos corporales o asuntos de la mente. Usted es rico debido solo a la mente. Si usted es rico, no puede comer pan de oro, uno no puede comer oro. Usted siente, oh. Yo tengo mucho, solo eso es la satisfacción, nada más. Usted no puede usar para sí mismo el oro, ¿no? Oh. Mis hijos lo harán, mi esposa lo hará. Si usted muere, nadie lo siente. Usted dice, dadme lo que es mí mismo. Los otros hermanos están ahí, y entonces se preguntan, ¿qué es, mí mismo? Nadie siente la muerte del padre. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces usted cuida mucho de ellos. Puesto que el padre le ha dado el nacimiento, le ha criado, le ha mantenido, le ha dado educación y todo, usted toma esa responsabilidad sobre sí. El padre no sabe que su cabeza no funciona, esta es la única cosa que acontece. Usted dice que el abuelo no tiene ninguna utilidad, que es una persona tonta, que no sabe cómo ganar dinero. Pero su nieto dirá la misma cosa de usted. Así pues, ¿quién es libre? El que comprende, es libre, nada más. Me he enganchado aquí, Maharaj señala la rodilla, y alguien ha dicho, Maharaj, esto está roto. Yo he dicho, oh. Ya veo. No me importa no ponerme uno nuevo, no voy a ir a hacer nada. Pero la persona ignorante hará esto, Maharaj se dobla la tela a la altura de la rodilla para que no se vea el roto, risas. Él no quiere enseñar eso. Quizás él no puede comprarse uno nuevo. Pero si dice abiertamente, muy bien, no me importa no ponerme uno nuevo. Lo que tengo está bien para mí, entonces, la satisfacción viene. En caso contrario, la satisfacción no viene. Uno debe tener la satisfacción en la vida. ¿Qué hay en la vida? Nada es. Siempre inquietudes, siempre preocupaciones. Si alguien habla mal de usted, y usted lo escucha, oh. Usted se siente muy mal. Él no se lo ha dicho a usted, se lo ha dicho a alguien, ¿por qué inquietarse, eh? ¿Por qué debe uno inquietarse? Si él se lo dice a usted, es lógico que usted sienta algo. Pero si él se lo dice a alguien, entonces qué? ¿Por qué inquietarse? Tenga el coraje, uno debe tener el coraje de hablar abiertamente, ¿no? La persona realizada dice abiertamente, oh. Yo soy un pobre, yo no sé nada. El cuerpo es siempre pobre, la mente es siempre pobre. Pero cuando uno comprende, yo soy él, uno sabe, yo tengo el control del mundo, yo he creado el mundo. Esa fe está en uno. Sea eso, tenga la fe. Fe, en uno mismo, o en el maestro, uno u otro. Pero en usted también, él, está en usted también. Acontezca lo que acontezca, no se inquiete por eso. Así pues, si usted ha recibido la fe en el maestro, entonces lo que acontece a todos, es él, nada de que inquietarse. Lo que acontece está bien. Entonces, usted no se inquieta nunca por nada. El niño no se inquieta nunca por nada, o se inquieta. El padre y la madre le cuidan, le alimentan, le cambian los vestidos, y si se hace caca, le limpian. Él no se inquieta, se hace pis por todas partes. ¿Se inquieta él? Está bien. Nadie es malo y nadie es bueno. Eso es llamado no mente. En caso contrario, usted dice que él es una mala persona, o que él es una buena persona, todas las insensateces vienen a la mente. ¿Qué es la mente? ¿Cuándo, es que deviene ella, no mente? Todo el mundo es mí mismo, entonces la mente deviene no mente. ¿Por qué descubrir entonces, dónde está la mente? No descubra, dónde está la mente. Lo que usted dice, es su mente. ¿Uno habla siempre, sobre sus propios pensamientos, no? Así pues, trate de comprender, nada más. Si usted es pobre o rico, entonces eso no se plantea para usted. La persona realizada no es pobre nunca y no es rica nunca. Así pues, él no tiene ninguna identidad con nada. El agua no tiene ningún color, ella toma el color de lo que usted pone en ella, nada más. Así pues, sea de esa manera. Si usted comprende, entonces él está en todos, ya sean buenas o malas personas. Todo es obra de la mente. Uno debe olvidar la mente. Mente significa pensamiento, nada más. Así pues, usted tiene que cambiar su pensamiento. Diga, todo el mundo es él. Nadie es malo, y nadie es bueno, entonces ¿qué? Entonces usted es libre siempre. Yo suelo decir que una mentira, hace 100 mentiras, y que una verdad, es siempre una verdad. Así pues, todo este mundo está lleno de ignorancia y mentiras, de manera que hay muchas. La realidad es sólo una. Él no cambia nunca, él da poder a todos. Si usted usa ese poder, de una manera buena, o mala, él no se inquieta. Si usted pone electricidad en la iglesia, ella da luz. Y si la pone en el retrete, ella da luz también. A la electricidad no le importa dónde la ponga. Usted siente toda esta insensatez, debido a la mente. Así pues, sea libre de mente siempre. No sea pobre, no sea rico. Si usted deviene rico, entonces es seguro que usted es pobre. Pero el que no deviene rico, entonces, ¿qué le acontece, eh? El que mendiga todos los días, no tiene que festejar las navidades ni nada, él no se inquieta. Lo que recibe, eso come, nada más. Sea siempre libre de mente. Libre de mente significa libre de origen. Yo no existo, eso es el libre albedrío real. Usted existe, eso es ego. El ego no tiene ningún libre albedrío, de lo por hecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Interlocutor. Si una persona realizada fuera acusada de un crimen, metida en prisión, torturada, e incluso si los miembros de su familia fueran asesinados, la persona realizada todavía comprende de la misma manera, bajo todas las circunstancias, que, yo soy por todas partes, gozando todo. ¿Y no se implica en eso? ¿Es eso verdadero? Maharaj. Sí, debido a que no tiene mente. Interlocutor. ¿Perdón? Maharaj. No mente. Interlocutor. ¿Bajo todas las circunstancias? Maharaj. Usted siempre piensa, ¿qué acontecerá? La persona realizada dice, yo no soy el cuerpo que está siendo torturado. Si después de la muerte, el cuerpo expuesto en la tumba, se inquieta, era un pobre, no tenía dinero para hacer un buen ataúd, ¿entonces qué? Harán un agujero en el suelo, pondrán el cuerpo ahí, y lo taparán. ¿Qué le vamos a hacer? Usted no tiene que inquietarse, Cristo vendrá, le sacará de la tumba, y le llevará al cielo, ¿no? Así pues, cuando le acontezca algo, comprenda que, yo no soy el cuerpo. Y si usted comprende, nadie puede torturarle. Ellos no tienen ningún derecho a torturarle. Uno debe conocerse a sí mismo primero, lo que es nuestra mente. Examine usted primero su mente, y después examine a los demás. Uno debe examinar primero su propia mente, nuestros pensamientos, qué acontece y qué no acontece, en nuestra mente. Así pues, comprenda. La persona que comprende, deviene no mente. No piensa en nada bueno ni malo, ni en la pobreza ni en el placer, ni en el gozo ni en los trastornos. Vienen muchas, muchas cosas a la mente. ¿Qué le vamos a hacer? La mente es un cuentista avieso, travieso y malvado. Ella quiere cometer errores, nada más. Así pues, las gentes luchan entonces. En caso contrario, no. Interlocutor. Así pues, incluso si usted es una víctima, ¿usted no pierde su comprensión? Maharaj. Si se pierde la mente, usted no se pierde. Los hombres devienen pobres o ricos. Él, no deviene rico ni pobre. Todo eso es solo asunto de la mente, o asuntos corporales. Si hace buen tiempo o buena época, póngase vestidos bonitos, no hay mal en ello. Pero si viene el mal tiempo o una mala época, no llore, póngase los vestidos viejos, no se inquiete. La mente siempre quiere algo bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Según ella, nada es bueno. Si saca, o consigue algo, o... Debe hacer algo más. La mente es así de necia, así se lo digo. Voy a dar un ejemplo, mi familia, mi padre tenía una tienda de ropa. Mi tío y mi hermano también estaban allí, todos ellos eran socios del negocio. Un día, estaban a punto de cerrar la tienda, y vino una persona real, en aquella época había muchos reyes en la India. Ahora no hay reyes. Así pues, vino y dijo, oh. Yo quiero comprar esto. De acuerdo, dijeron. Él era una persona rica. Así pues, ellos tenían que aceptar, ¿no? Él quería algo, algún tipo de vestidos, y decía constantemente, mejor que esto, mejor que esto, mejor que esto. Se le enseñaron todos los vestidos, todos los vestidos de la mejor calidad. Mi tío era muy buen negociante, y entonces dijo, traed todos los vestidos, y enseñádselos. Entonces el comprador dijo, quiero eso. Y aquello fue vendido. Él dijo, oh. Esto es buenísimo. Él lo compró, y aquello era el peor tipo de prenda, la peor calidad de todas. Así pues, esta es la cosa, ¿qué es lo mejor y qué es lo bueno? Nada es malo y nada es bueno, en este mundo. Esté satisfecho con lo que usted ha recibido, esté satisfecho con eso. ¿Por qué tengo que usar yo este ejemplo? Porque cuando es bueno, muy bueno, ¿qué más puede darle Dios a usted? Él le da un cuerpo humano. Usted recibe el nacimiento, y podría ser el mosquito más pequeño, nada más. ¿Usted quiere un cuerpo, eh? Ese es el deseo más querido de su corazón, yo quiero un cuerpo. Entonces usted tiene que aceptar cualquier cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? Usted recibe el nacimiento y muere, y entonces echa la culpa de Dios. Cúlpese a usted mismo, culpe a su mente. Sea siempre valiente, diga que nada es verdadero. Ese es el valor verdadero en la vida. Sea siempre valiente, todo es ilusión, nada más. Su Dios, también es ilusión, yo puedo decir eso. El que hace la ilusión, también es ilusión, ¿o no? Solo la realidad final es verdadera. Entonces los dioses no pueden hacerle nada. Las gentes tienen miedo de los dioses, ¿por qué? ¿Qué? Oh. ¿Qué me acontecerá? Las gentes tienen miedo de lo que no existe. Usted le da existencia, y entonces le tienen miedo. De esta manera, uno debe comprender en la mente el poder más alto. Pero no haga daño a nadie. Usted tiene el poder, pero no haga daño. Todo el mundo es lo mismo, pero la mente es una cosa muy miserable. En un instante toma el poder, y el ego, viene a ella. Así pues, la mente debe ser muy fuerte, uno debe comprender, mi mismo es la realidad. Comprenda de esta manera, yo no soy este cuerpo. Así pues, uno debe ser muy fuerte en la mente, y comprender al maestro, lo que él dice. Uno debe tener fe también. De otro modo, uno no puede comprender. Y cuando viene la comprensión, entonces no queda nada, entonces no se requiere ninguna fe. Entonces usted es él. Entonces, el maestro no permanece el maestro, y el aspirante no permanece el aspirante, los dos son uno. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Interlocutor. Usted dice que la mente es miserable, y que nosotros tenemos que usar nuestro poder para encontrar la realidad. Usted nos ha dado muchos medios, el mantra, la fe en el maestro, el coraje de sí mismo, la meditación, el corazón sincero. De todas estas cosas, ¿qué más podemos hacer, para usar más de nuestro poder, o para enfocar más nuestro poder, para encontrar la realidad? Maharaj. Comprender. Se requiere comprender, yo soy eso, yo soy él, yo no existo. Todas estas cosas se dan para comprender, yo no existo, él es. Eso es la realidad final. Después de comprender, después de que viene la comprensión completa, después de que su hijo aprueba en la universidad, ¿debe acaso volver a la universidad otra vez? No hay ninguna necesidad de ir. Él ha recibido la licenciatura. De la misma manera, comprenda, y haga todo. Mate a su mente, y haga todo. No sienta, yo he hecho meditación, yo he hecho mucho, yo he hecho esto para adquirir la realidad. Usted es él. Así pues, ¿qué adquirir, y qué no adquirir? Como usted no comprende, uno tiene que hablar, nada más. Nadie está en esclavitud, pero el maestro dice, yo le doy la liberación, ¿qué le vamos a hacer? Hay comprensión falsa, de modo que la comprensión falsa debe ser quitada, dando comprensión verdadera, nada más. Eso también es comprensión verdadera. Pero usted es él. Entonces no quedan preguntas sobre estas cosas. Usted es siempre libre. Para quitar una espina, se usa otra espina, y después se tiran las dos. Así pues, después de comprender, usted se comprenderá, a usted mismo. El conocimiento, es también la mayor ignorancia, y eso es el ego. Olvide el conocimiento. Y entonces, usted preguntará, ¿por qué está enseñando él? ¿Qué enseño yo? Yo enseño que, para quitar una espina se usa otra espina, y que entonces se tiran las dos, nada más. Así pues, el maestro cumple su deber. Si usted pregunta qué más, yo le digo, haga todo lo que él dice, acéptelo con no mente, y usted de bien en no mente. Si usted usa la mente, entonces no obtendrá la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Sea no mente. Lo que dice el maestro, acéptelo. ¿Qué dice él? Él dice finalmente, que usted es él, de lo por hecho. Entonces automáticamente usted de bien en no mente. Cuando usted comprende, yo soy él, entonces qué. ¿Alguna duda? Cuando usted de bien en él, ¿qué hay? Acepte, nada más. Él da todo, y finalmente abandona todo, las dos cosas. Entonces, la cuestión de ser o no ser, no es una cuestión para usted. Usted, es siempre él, ¿de acuerdo? Lo que el maestro dice, acéptelo. Y si usted no lo logra, entonces pregúnteme de nuevo. Interlocutor. Yo encuentro muchísimo, que yo soy él, y entonces todo esfuerzo se detiene. Yo quiero saber si eso es correcto. Parece que siempre que me esfuerzo en devenir él, niego que ya soy él. Yo solo quiero respuesta a eso. Maharaj. Todavía no comprendo lo que quiere decir usted. Acláremelo un poco. Interlocutor. A veces, cuando yo siento muchísimo que, yo soy él, es cuando no hay ninguna necesidad de ser él. Yo solo sé, yo soy él. Maharaj. Bien. Interlocutor. Interlocutor. Ah. Me equivoco, o eso es lo correcto. Maharaj. Dígame la última frase. Interlocutor. Me equivoco, o eso es lo correcto. Maharaj. Examine su mente. Si la mente le empuja, entonces usted puede preguntar a la mente, ¿por qué me estás empujando? Si usted siente, yo soy él, ¿por qué inquietarse? La mente es el hacedor, el único hacedor. La mente sabe lo que usted es. Si la mente acepta, entonces, ¿qué queda? Para usted no queda nada. Acepte eso, y permanezca, como eso solo, sea ahí. El aspirante viene al maestro, o. Maestro, yo he venido. ¿Quién es usted? Yo soy él. Sea él, y permanezca. ¿Me sigue? Así pues, la mente debe aceptar. Cuando la mente acepta, para usted no queda nada. Pero lo que usted siente ahora, es, ¿estoy yo en lo cierto, o no estoy en lo cierto? Eso no debe venir a la mente, debido a que la mente comete algunos errores con eso, de lo por hecho. Así pues, pregunte, haga de su mente, una mente indagadora, ¿por qué estás haciendo esta pregunta? ¿Qué es esto, para ti? Pregunte, seguro que algo sale, de lo por hecho. Hay muchos puntos sutiles en la mente. Pensamientos sutiles, y dudas sutiles, permanecen en la mente. Así pues, examine su mente, ¿por qué dudas? Cuando usted duda, es un error, nada más. No dude de lo que el maestro dice, acéptelo. Acontezca lo que acontezca, esté listo para aceptarlo. Yo quiero decirle eso. Sea siempre un libre, de mente. La comprensión vendrá. Lleva poco tiempo. Así pues, encuentre la cosa sutil, en la mente. La mente es un hacedor muy miserable. ¿Qué le vamos a hacer? Usted dice, yo soy él, pero todavía quedan en su mente algunas sensaciones. Sea suficientemente valiente, para arrojar a la mente, nada más, ¿eh? ¿Me sigue? ¿Algo más? Saludo final.